Pasando a su tema, nuestra reportera en calle nos traerá un reportaje muy interesante. Vamos a verlo. ¿Usted usa un ruso? No. ¿No? ¿Y si está? ¿Aquí hay un ruso en la noche? Uy va. Uy va. ¿Acepta a la vida dominiana? ¿Lo desagradable? Sí. Acepta porque te daña el oído. Ya es bastante peligroso, sobre todo cuando la gente se llama la voz. ¿No? Es un momento de que si vas a ir a la calle, vas a ir a una calle. Con la audiencia muchas veces no estás recuento de un baby. Ya, porque estás recuentada de la música. Y no en los que estás recuento. O se pueden acercarse y no te das cuenta. Porque resulta que tú estás recuento de la música y no te lo estás recuento. Aparte de eso, te da en el oído, te da en el cajopo. Y aquí estamos con la entrevista de las... ¡Peroces! ¡Peroces! Le quiero hacer una canción. ¿Usted usa clífonos? Eh... sí. ¿Sí? Sí. ¿Y a qué volumen, nada menos, lo suma? Entre más fuerte, mejor. Ya. ¿Y usted cree que le afecta a la vida mexicana? Eh... sí, yo creo que sí. ¿Y por qué? Porque yo creo que cuando uno sea más grande después puede tener esta cosa de... puede traer cosas negativas. Puede quedar sordo, etc. ¿No tiene nada más bien? No. ¿No? No. Escúchate. No. No. ¿Usted usa audífonos? Sí. ¿Sí? ¿Y a qué volumen lo usa? Eh... Lo máximo. Lo máximo. ¿Lo máximo? Sí. ¿Y usted cree que le afecta a la vida cotidiana? No. ¿Por qué? No. Porque... no. Vivió el mundo. Ya. Muchas gracias. Más fuerte. Sí. Ya. Buenas tardes. Buenas tardes. Ya. Yo le quería hacer una consulta. ¿Usted usa audífonos? No. ¿No? Aún no. ¿Y qué volumen lo usaría? ¿A medio? ¿A la mitad? No sé. Ya. ¿Usted cree que los audífonos hacen daño a la vida cotidiana? Tú te estás refiriendo a los audífonos esos de los pendries, o sea, de los celulares, no los uso. No, pero... Pero sí que hacen, tengo la prueba de un hermano de usar eso, está sordo. En un oído no escucha, por eso mismo. O sea, porque de a poquito van escuchando, ya suavecito, le ponen más volumen, más volumen al final, es un poche, y perdió la audición en un lado. Así que, no es bueno. ¿Has tenido un gusto o no? Sí, esto. Ya, ya, ya. Y eso fue por hoy en las noticias. Nos vemos mañana. Soy Arani González. Esto es Tus Noticias.